hola amigos hoy les traigo un vídeo especial y espero lo disfruten si antes decirles no se olviden apoyarnos al canal dejando su me gusta compartiendo y suscribiéndose también dando clic a la campanita para estar atentos a estos vídeos y empezamos hoy tocará hablar sobre vehículos blindados o mbt en especial uno de origen asiático y me refiero al mbt 3000 a su vez conocido bajo su designación industrial como el bvt-4 que es un tanque de batalla principal chino construido por empresa norinco para exportar al extranjero el bvt-4 comparte muchas tecnologías y características y sobre todo subsistemas de otros tanques chinos más nuevos como el tipo 96b y el tipo 99a los principales ejemplos son el sistema de transmisión automática el cañón de animaliza de calibre de 125 el sistema de referencia de boca el fi4 era y el cargador automático estilo carrusel y la geometría general en cuanto al armamento el bvt-4 tiene un cañón de animaliza de calibre de 125 capaz de disparar municiones a pf h sh las hit y las y explosivas y misiles guiados también hay una estación de armas remotas en la torreta armada con una ametralladora pesada de calibre de 12,7 el sistema de control de incendios tiene capacidades de cazador asesino con telemetro láser y mira panorámica sobre todo un sistema de imágenes térmicas de tercera generación en cuanto la protección este tanque está protegido por una protección de doble capa que consta de armadura compuesta y armadura reactiva explosiva fi4 según el diseñador jefe fin y bai la fuerza de protección frontal equivale a 500 milímetros de armadura de acero homogénea y la armadura de reacción explosiva es de unos 700 milímetros si bien no es la mejor protección del mercado se ha dicho que este nivel de protección es suficiente para las necesidades de los países en desarrollos la torreta delantera tiene un blindaje en forma de cuña similar a los de otros mbt chinos y contemporáneos y en los lados del casco tienen faldones laterales metálicos y convencionales el tanque puede equiparse con un sistema de protección activa hard kill designado gl-5 con lanzagranadas defensivas y un dispositivo de advertencia láser el vehículo también cuenta con un sistema y ff protección nvc para esto la movilidad según orinco el vvt 4 utiliza un motor diesel de 1300 hp de producción local con suspensión de barra de torsión y un sistema de transmisión hidráulica integrado la dirección y la aceleración se controlan mediante un volante y una transmisión automática el vvt 4 también es capaz de mantener la dirección en punto muerto en cuanto comando y control el tanque también está integrado con sistemas de comunicaciones digitales para la comunicación de tanque a tanque y entre comandantes hace un par de años específicamente entre el 2014 o 2015 salió la noticia de que china había ofrecido a perú unos 100 tanques de batallas principales vvt 4 también conocidos como mbt 3000 pero el gobierno peruano no se había decidido hasta ese momento sobre cualquier tanque ya sea ruso chino o de estándar otan para ese entonces los ejecutivos chinos aseguraron a la delegación peruana que a diferencia del anterior mbt 2000 todos los componentes del nuevo mbt 3000 son fabricados por ellos mismos recordando que la caja de cambios del mbt 2000 provenía de ucrania y china no tenía derecho a vender los tanques a un tercer país y también agregaron que el paquete chino para el mbt incluía la logística y las municiones pero no se especificaba la cantidad citada por tanques y según la agencia de noticias plomer de ese año el costo por unidad es de se cifraba en 4 millones en comparación con un tanque estadounidense abrance que salía alrededor de 6.9 millones claramente esas cifras eran en esa época como indique el bvt 4 es la tercera generación de tanques de batalla principal actualmente desarrollado por norinco y en una entrevista con el diseñador del tanque se reveló que el arma principal puede disparar un nuevo proyectil apf redonda que es capaz de penetrar mil milímetros de blindaje y presumiblemente a una distancia de dos mil metros el bvt 4 puede llevar 38 rondas de municiones para el arma principal con una velocidad de carga máxima de 8 disparos por minuto con 22 rondas en el autocargador su cliente inicial fue el ejército real de tailandia que adquirió el primer lote de 28 vehículos para el año 2016 y 10 en el 2017 y 14 en el 2019 otro país sería el ejército de pakistán que adquirió 176 unidades para el año 2019 y nigeria una cantidad no revelada pero lo recibieron en el año 2020 estos ya han sido desplegados en combate en la lucha contra el grupo terrorista o con harán y según la compañía también está en uso en el ejército popular de liberación china en la feria la defensa curitito 2023 la mayor feria de defensa y seguridad de américa latina que tuvo lugar hace un par de meses en brasil específicamente en río de janeiro norinco reveló que también ofrecería este vehículo blindado el vvt 4 y otro blindado de combate marítimo vvn 20 para la fuerza armadas de brasil recordando que este tanque puede usar los misiles guiados antitanque atgm gp 125 un guía de radio láser con alcance efectivo de entre 200 a 5000 metros y una ojiva tipo tanten hit que anula el blindaje reactivo explosivo con una capacidad de penetración de 850 milímetros en acero balístico homogéneo su torreta además está completamente estabilizada en todas las direcciones independiente del sistema de puntería y con electrónica de última generación y cuenta con un sistema de seguimiento y adquisición de blancos con miras ópticas incluyendo el zoom continuo las térmicas incesores y sensores con otras longitudes de ondas y telemetro láser con diseño integrado además de miras ópticas auxiliares para su uso en condiciones de gradación del sistema la tripulación consta de tres miembros el conductor ubicado en el centro del casco delantero el comandante sentado en el lado izquierdo con una escotilla de escape para cada uno de ellos y con el comandante y el tirador teniendo a su disposición miras termográficas estabilizadas para la identificación reconocimiento de objetivos y el conductor tiene tres periscopios de observación norinco también puede integrar la torreta leonardo hitfag ppk2 en el pv t4 como cuestiones para adaptar un cañón de calibre 120 en su torreta lo que sea más interesante para las fuerzas armadas afirmando que están abiertos a negociar cualquier adaptación así como la transferencia de tecnología vehicular o parte de ella para otros países incluyendo brasil ya que tiene la propiedad intelectual completa del sistema lo indicó en la feria la 2023 en cuanto a su velocidad el tanque puede alcanzar una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora en autopistas y una velocidad de 50 en condiciones de campo atraviesa mientras que la autonomía máxima es de 500 kilómetros y para finalizar el precio de este vehículo estimado rondaría unos 4,9 millones de dólares por unidad en simples palabras económico y capaz que cumple su función adicionando que se puede modificar dependiendo del cliente como se le ofreció con el cambio de torreta para el ejército el ejército brasilero y que ya anteriormente ofreció formalmente al ejército peruano como alternativa de reemplazo a los veteranos de 55 y bueno finalizó este vídeo sin antes saber sus conclusiones de este mbt chino y de qué tan capaz sería la adquisición de este vehículo en la región y me despido con este vídeo